Undécima carrera, no corre Sanfaya. Se ubica Eres Malula. Va a ingresar Alec. Va a ubicarse Don Celindo. Pascur. Reparándose. Partieron Ascol Lady en la delantera. Segundo Sonderkart, Eres Malula, por fuera pasando al primer lugar. Segundo Ascol Lady, tercero Alec. En la curva de los 900, Eres Malula en la delantera. Segundo queda por el centro, Jeremy. Por fuera Adolf pasando al primer lugar. Segundo Eres Malula, tercero Jeremy. Cuarto Ascol Lady. En la quinta ubicación, Alec. Sexto por fuera, Intermaster. Están entrando a tierra derecha. Adolf en la delantera. Aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Segundo Eres Malula. En la tercera ubicación, Alec. Cuarto por fuera, Jeremy. Quinto Sonderkart, por los palos pasaron los 400. Adolf mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo Eres Malula, tercero Sonderkart. Cuarto Alec. Quinto Don Celindo. Sexto Taichan. Séptimo Alcoleide. Octavo por fuera, Jeremy. 200 metros finales. Mantiene la delantera Adolf. Aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Cinco cuerpos de ventaja. Segundo Eres Malula. Tercero Sonderkart. Cuarto Don Celindo. Este al tercer lugar. Mantiene muy fácil Adolf la delantera. Seis cuerpos. Y gana Adolf. Segundo queda Eres Malula. Tercero Don Celindo. Cuarto Sonderkart. Quinto Taichan. Sexto La Flower. Después vienen Alec. Las últimas ubicaciones. Fascur. Jeremy. Ascol Lady. Inter Master. Inter Master. Y el undécimo compromiso para Adolf, número 12, con Carlos Ortega en Montador Rebote. La sede del Alicahue y el Corral de Irexma. Fút, número 12, en el Mandil. A 7 y 90. El segundo del número 8, Eres Malula. En el segundo lugar a 4 y 40. Luego estaría el 4, Don Celindo. A 6 y 40. Esperamos el orden, la confirmación oficial de esta undécima carrera. Undécima carrera. Primero el 12, Adolf. Segundo el 8, Eres Malula. Tercero el 4, Don Celindo. Cuarto el 2, Sonderkart. Quinto el 5, Taichan. Ganada por 5 cuerpos, 3 cuartos. El tercero a 2 cuerpos. El cuarto a 3 cuartos de cuerpo. El tiempo en minutos 6 segundos. 91 centésimas. Partido el 4, Ascon Leidy en la delantera. Segundo, Sonderkart. Eres Malula por fuera pasando al primer lugar. Segundo, Ascon Leidy. Tercero, Alec. En la curva de los 900, Eres Malula en la delantera. Segundo queda por el centro, Jeremy. Por fuera, Adolf pasando al primer lugar. Segundo, Eres Malula. Tercero, Jeremy. Cuarto, Ascon Leidy. En la quinta ubicación, Alec. Sexto por fuera, Intermaster. Están entrando a tierra derecha. Adolf en la delantera aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos. Segundo, Eres Malula. En la tercera ubicación, Alec. Cuarto por fuera, Jeremy. Quinto, Sonderkart. Por los palos, pasaron los 400. Adolf mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo, Eres Malula. Tercero, Sonderkart. Cuarto, Alec. Quinto, Doncerindo. Sexto, Daichan. Séptimo, Alcoleido. Octavo, por fuera, Jeremy. 200 metros finales. Mantiene la delantera Adolf. Aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos. Cinco cuerpos de ventaja. Segundo, Eres Malula. Tercero, Sonderkart. Cuarto, Doncerindo. Este al tercer lugar. Mantiene muy fácil Adolf la delantera. Seis cuerpos. Y gana Adolf. Segundo, queda Eres Malula. Tercero, Doncerindo. Cuarto, Sonderkart. Quinto, Daichan. Sexto, La Flower. Después vienen Alec. En las últimas ubicaciones, Faskur, Jeremy, Ascol Lady, Intermaster. Sexto, La Flower. Y en la fotografía, Adolf. El ganador de esta undécima carrera. El hijo de Ascol Prina, la doble X, Estudia Likahue. Carlos Ortega, el jockey, ganador y nexia de Mafutla, entrenadora. Y el dividendo de siete con noventa. Largo, cinco cuerpos, tres cuartos de ventaja sobre sus rivales. El segundo lugar del ocho, Eres Malula. Cuatro, cuarenta. Tercero, el cuatro, Doncelindo. Seis cuarenta, cuarto, el dos, Sonderkart. Adiviendo de tres ochenta a la tabla del undécimo lance. Música 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 Por fuera, Adolf pasando al primer lugar. Segundo, Eres Malula. Tercero, Jeremy. Cuarto, Aconleidy. En la quinta ubicación, Alex. Sexto, por fuera, Intermaster. Están entrando a tierra derecha. Adolf en la lantera aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos. Segundo, Eres Malula. En la tercera ubicación, Alex. Cuarto, por fuera, Jeremy. Quinto, Sonderkart. Por los palos pasaron los cuatrocientos. Adolf mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo, Eres Malula. Tercero, Sonderkart. Cuarto, Alec. Quinto, Doncelindo. Sexto, Taichan. Séptimo, Aconleidy. Octavo, por fuera, Jeremy. Doscientos metros finales. Mantiene la lantera Adolf. Aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos. Cinco cuerpos de ventaja. Segundo, Eres Malula. Tercero, Sonderkart. Cuarto, Doncelindo. Este al tercer lugar. Mantiene muy fácil Adolf. La lantera, seis cuerpos. Y gana Adolf. Segundo, queda Eres Malula. Tercero, Doncelindo. Cuarto, Sonderkart. Quinto, Taichan. Sexto, La Flower. Después vienen Alec. En las últimas ubicaciones, Fascur. Jeremy, Ascolady. Sonderkart. 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 Sonderkart.